Más resultado que juego, y al contrario, Sinisterra, amagaba linda bicicleta, pedaleaba en campo contrario, Gerson Mosquera, bien, Sinisterra, bien el segundo, el remate, y llegó el gol, 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 gol Leo, Castro, tocando el balón por derecha y ahora hacia adelante con José Luis Sinisterra. Leo, Castro, dinámica colectiva, busca la bola. Pegada al cuerpo, no es acción punible en el juego. José Luis, Sinisterra y los últimos instantes en el parque. El balón arriba, él sigue Palacio, Palacio que va dejando para Sinisterra. Sinisterra juega arriba para Brian. León, Muñiz, entrecó para Sinisterra. Espalda para Tarraqueta de Juan Trepo. Apertura ahora con Carlito Ramírez, el hombre que tenía ganando el Pereira, pero todo cambió. Está el ataque, sin embargo este Deportivo Pereira respondón. Otra vez el espérico para José Luis Sinisterra. Sinisterra que va dominando sobre izquierda, Sinisterra. La tocó sobre el medio, vino Gilbert Velázquez. Trotón de la verdad cortita, subiendo otra vez el conjunto Deportivo Pereira. Ojo a esta salida, ojo que va Sinisterra. Arranca Sinisterra como un camión saliendo. Lindo de la cancha, se le va. Leider Berrío, Carlos Andrés, que englobó. Al seguro sector, buscó al pecoso Correa. ¡Opa! Una jugada acrobática, pegó en el palo. Sinisterra. Partido donde termine tranquilo el técnico de Santa Fe, en lo que va a la campaña. Ni peina, ni cuidado. Sinisterra, Sinisterra, arrebata. ¡Ay, no te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! El balón... Adriana María, dice vamos Pereira, viene Juan Pablo, viene Zuluaga. Y en el centro buscando pivoteo hacia la zona de Sinisterra. El balón que va a labbínары a la visita. Y en el centro buscando pivoteo hacia la zona de Sinisterra. Y en el centro Geraldal.